Hola a todos, mi nombre es Jesús Luna y soy el autor de esta obra que a continuación explicaré. La técnica que utilicé para la realización de este dibujo fue lápiz grafito sobre papel marquilla y me basé en una leyenda que cuenta cómo fue que llegó Padre Jesús a la comunidad de Chalchicumula. Esta historia dice que un día una mola llegó con una pesada carga y se echó enfrente de lo que es la iglesia de la comunidad y se negó a continuar con su viaje. Lo que hace aún más interesante la historia fue que pues nadie sabía de quién era, de dónde venía y para dónde iba. Y cuando la liberaron de tan pesada carga, pues no supieron nada más de ella. Años más tarde, se descubriría en la caja que transportaba, se descubriría la hermosa escultura de Padre Jesús. Aquí quise representar una parte de esta escultura como para dar a entender que pues desde aquel día que se descubrió pues se quedó en lo que ahora es su casa y se encuentra en las adentraciones de esta maravillosa iglesia y desde sus afueras pues también se puede apreciar un hermoso paisaje y contemplar lo que es el volcán Citraltépetl. Y bueno, de mi parte sería todo. Quiero agradecerle a cada una de las personas que votó por mi obra y sobre todo al organizador de este concurso por promover el arte y la cultura en esta comunidad.